Hoy toca una review de la feria de scrap crea y decora Madrid, además de las completas que he hecho allí Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidos a canal FEMIGI Pues como habéis visto la presentación, hoy toca como una especie de vídeo especial de lo que me ha parecido la feria de scrap crea y decora Y además después, cuando acabe con mi pedazo de opinión, os voy a enseñar las completas Además que no vengo sola Pues el pasado 2 de junio fuimos a la feria de scrap crea y decora que se hizo en Madrid Que ya sabéis que yo soy de Cataluña, en concreto alrededor de Barcelona Y este año con unas amigas pues hicimos la broma de venga va, a ver quién va a la feria Y yo dije que bueno, yo voy y se me llevo a mi trupe, es decir, a mi marido y a mis hijos Así que cogimos un pisito, un airbnb, donde pues ahí pues pasamos toda la estadía Pues el día 2, al principio yo quería ir muy temprano porque yo soy muy madrugadora cuando son eventos así Porque no me gusta encontrarme mucha gente y me gusta encontrarme cola Pero decidimos al final, el día anterior, de que iríamos un poquito más tarde y que estaríamos un poco más relajados Y menos mal, porque no sabéis vosotras el frisquito que hizo por la mañana Nos presentamos más o menos a las 11 en la feria Yo ya pensaba, digo, madre mía que no vamos a poder entrar, que habrá mucha gente Pero todo lo contrario, yo flipé cuando entramos y vi que estaba bastante vacío para la hora que era Siempre comparando con la feria de Villa de Cats, que es la que yo siempre voy, ¿vale? Siempre comparando con la feria porque si a la feria de Villa de Cats vas a las 11 No hay para muchos sitios donde no puedes ni pasar Y la verdad es que siendo las 11, pudimos mirarlo todo súper bien, sin hacer colas, comprar, sin dar codazos con las personas Poder pasar entre los stands, no esperar eternamente a que la persona de adelante acabe y tú poder acercarte El espacio que he dedicado a la feria me ha encantado Es el espacio que se hizo en Casa Campo, ¿vale? Que yo no lo conocía Pero es un espacio que está bien abierto, que entra mucha luz Y que es bastante grande para los stands que había Yo prefiero más cantidad de espacio que cantidad de stands Porque es que la verdad que os digo que el espacio entre stands y stands era muy guaya que podías pasar La gente se podía acumular en las tiendecitas Y podías pues hacer la cherrada ahí mismo que no estorbabas a nadie Y también una cosa que también me gustó muchísimo eran los espacios de descanso En la entrada, nada más en la entrada había como unos banquitos para poder sentarse En los laterales de la feria también había banquitos Incluso había como una especie de escalerita que podía subir para arriba Y si te estabas un poquito agobiando de la feria o necesitabas un poquito, pues un poquito de aire Un poquito de espacio, pues subías por allí y podías ver por arriba como era la feria Yo fui con mi peque, ya que hicimos divisiones Mi marido fue con el otro pequeñajo y yo fui con mi peque mayor Fui con mi peque y él ahora era su primera feria Y aún así no estando tan llena, se agobiaba de entrada hasta incluso mareos Por lo tanto estos descansitos tanto de fuera como de arriba nos fueron súper bien Ya que siempre estábamos por ahí Cuando se agobiaba el peque, pues nos llevamos para arriba a que se despejara y después volvíamos a bajar Lo que también me ha gustado, aunque no lo he podido disfrutar tanto, son la zona de talleres Os recuerdo, en la feria de Scrapcray y Decora de Vila de Cans los talleres hicieron un parking Cosa que a mí no me gustó nada Pero en la feria de Scrapcray y Decora de Madrid yo me encantó muchísimo Ya que los talleres estaban en la parte al lado de los stands, es decir, el mismo stand tenía una parte de taller Los stands seguramente habrán puesto una pasta para hacerlo Pero bueno, tenía la parte de taller ahí que la verdad es que está muy bueno, porque está todo como muy conjunto Y luego también para los stands, que no pagarán tanto supongo yo También tenían una parte de talleres al final de la feria, ¿vale? Que había como un montón de mesas con talleres y también al lado había como la zona de comida Digo comida porque tampoco no había mucha cosa El tema comida, pues al ser en casa campo no hay mucha cosa alrededor Por lo tanto nosotros fuimos al McDonald's Y en comparación al de la Vila de Cans, sí que pusieron muchos, bueno muchos, unos cuantos food trucks en la salida ¿Vale? En la salida pues hay food trucks, pero en cambio en la de Madrid no había tanta cosa para poder consumir Pero bueno, ya os digo que yo esto no lo consumí porque yo comí agua y nos fuimos a McDonald's perfectamente a comer La verdad es que a mí que me pareció una feria bastante guay en comparación a la Vila de Cans Me gustó muchísimo que no se llenara tanto, que no hubiera tantísima gente Eso que sí, que había bastante gente Pero digamos que la gente que había no nos entorpecíamos para poder hacer lo que queríamos hacer Que era comprar, mirar y charlar En ningún momento he tenido que esperar más de 5 minutos para pagar Ya sea en Bellas y Creativas, en Evire, en cualquier sitio se veía que era todo bastante cómodo Ya que os digo, había muchísimo espacio entre stands y eso se agradece muchísimo cuando vas a una feria de este estilo Os tengo que decir que hasta los baños estaban decorados Una novedad con respecto a la feria de extractividad decorada de Vila de Cans Desconozco si el año pasado esto se hizo, es esto Sí, entraditas en papel Entraditas en papel que en la feria de Vila de Cans nos daban la típica pulserita Que esto luego para ponerlo en el PL era una pulsera de un color y ya está A mí lo de las entradas me ha encantado porque es eso, queda un recuerdo súper chulo para ponerlo en el PL Y además también, esto no me acuerdo si pasó en la feria de Vila de Cans Si no, me corregís También daban un mapita con todas las cositas que podíamos ver Vale, aquí están todos los stands y todas las cositas No hacía para nada calor, pero tampoco hacía para nada frío Era una zona donde se estaba súper bien ya que estaba muy bien ventilado Tanto salida por esta parte de aquí como salida por el otro lado Eso la verdad es que se agradece En total había como 4 baños En las veces que hemos tenido que utilizar los baños no había nada de cola y eso también se agradece En general yo creo que muy pero que muy bien En general me ha encantado esta feria Pero sobre todo que no se llenara tanto No sé si es que la gente fue más el viernes y el sábado no fue O estaba todo bien repartidito O este año ha ido menos gente Pero a mí la verdad es que encontrarme que se podía pasear bien a las 11 de la mañana Eso me ha encantado Y ojalá la Vila de Cans sea así Y vosotras habéis ido a la feria de Skakrea en Madrid Si es así, dejadme un comentario por aquí abajo A ver si habéis ido Y estamos de acuerdo con estas opiniones que yo he dado Y ahora pues seguramente lo que vosotras seguramente estéis esperando Estaréis esperando las compritas Así que os vengo a enseñar las compritas que he hecho yo Y también las compritas que ha hecho mi hijo Sí, sí, también mi hijo como os dije al principio vino conmigo Así que él también tuvo sus compritas ¿Por qué? Porque su niño se aburría Y la única manera que podía yo aguantar es que se divirtiera un poquito Y demás era comprándole cosas mal hecho Pero así al menos me aguantó en lo que sería de 11 de la mañana hasta 4 o 5 de la tarde Así que es un campeón por aguantar todo este ratazo Y además, os tengo que decir que también se puso malo Así que por la noche acabo con fibra Pues lo dicho, os dejo las compritas Bueno, bueno, empezamos por las compritas, ¿vale? No me acuerdo de los estas, no me acuerdo de algunos Así que diré de los que me acuerdo, los diré Y los que no, pues no los diré Porque es que no me acuerdo Pues a ver, empezamos por estas pinturitas Me compré estas pinturitas de aquí Que hace mucho tiempo que no compro acrílicas Son, bueno, pues son pinturas acrílicas Que me gustó muchísimo estos tres colores Son colores pasteles Que yo pasteles vuelvo a ser de colores muy chillón Así que nada, visto esta combinación Dije, oye, pues me la compro Que nada, son pinturas acrílicas Son, dice que eso te ha acabado profesional Y eso me he cogido el de patina El de lavanda Y el de fresia La verdad es que son colores muy chulos Seguramente haré algún proyecto con todos estos colores Por otra parte, en Evire, ¿vale? En Evire compré sellitos Y este pegamento de aquí Con una de las amigas con las que iba Me dijo que este, hay gente que dice Que este pegamento va muy bien Este pegamento es de, bueno, es de punta de precisión Cuesta 4,20 Es decir, un poquito más barato que el de nubo Y este va a ser creado con colores de ventaja Así que, ¿vale? Que este hombre, pues sacó este pegamento Y la gente dice que va muy bien Así que lo he comprado por probar A ver si doy el paso de cambiarme de pegamento Y abandonar el nubo Sellitos y sellitos Estos también son de Evire Y me dijo el otro día que va a reponer en su tienda Así que si os gusta uno Atentas a su tienda Porque son sellos súper chulos Y además que no están para nada mal ¿Vale? 13,80 Ahora mismo los que son de Mama Elephant O los de Launfawn O los de My Fury Thin Son más caros Y aquí tenemos Un grosor súper grande Y una calidad excelente De sellos, ¿vale? Esos son de Claire Me Y esos en concreto Pues son, como os podéis ver De Aladín ¿Vale? Es este de Aladín Y es súper mega ultra chulo Seguramente haremos algún estamping journal Y luego vi este Que me encantó también, ¿vale? Este de aquí Es un ratoncito El ratoncito Pues haciendo diferentes cosas Este también es de Claire Me Y se llama Mice Sport ¿Vale? Son estos dos Después está este Que este no sé si es de Evire Pero bueno Es de la misma marca Que este de aquí Es súper guay Ya que, bueno Si os fijáis Sigue la misma temática Puedo combinar perfectamente Este set con esto La verdad es que me encanta este set Es súper bonito Y la verdad que vale 6,80 Y no es para nada caro Como de té ¿Vale? Esto ya es como trabajo de té Que ya sabéis que yo soy de té de Evire Así que aproveché pues para ir Y mirar los stencils Y llevarme unos cuantos Para poder seguir haciendo Los proyectitos en Instagram O también lo suelo poner por aquí Por shorts, ¿vale? Por si acaso no lo habéis visto Os dejaré por aquí alguno Para que lo podáis ver Entonces Estensils Ya sabéis que a mí me encantan los stencils Así que cuando Evire Montan a Feria Te pone todos los stencils Ahí pues de cicos súper guays Es el momento ideal Pues para poder ver Y ver qué necesitas Y ver qué coger Pues en concreto Me cogí este Que este no es nuevo Sino que es antiguo Me encantó por los girasoles Y me ocurrió hacer un fondo Así de girasoles Súper veranigo Súper chulo Después está este A mí las hojas Pues nunca me faltan Me encanta tener hojas Cantidad de hojas Porque me gusta combinar las hojas ¿Vale? Pues este de hojas Es un básico muy básico Después me pillé este Que es para hacer Pues una tarjeta Con en plan cumpleaños También temática Cumpleaños Es una cosa Que nunca pasa de moda Es un básico Ya que con una stencil así Podemos hacer una tarjeta De cumpleaños Muy sencilla Pues este de tartitas así Con dos stencils combinados Tanto en la parte esta de aquí Como en la parte de fuera Así que seguramente prontito Veréis como lo utilizo Este de aquí es novedad ¿Vale? Es uno de los que ha sacado nuevo Y este me gustó mucho Para hacer así como fondos Como abstractos ¿Vale? Me da un toque así Con tipo abstracto Tipo mandala Tipo así como antiguo Y este podemos aplicarlo Dos veces O bien aplicado en el stencil O sea aplicado directamente En el stencil O pintar Y estamparlo con el stencil Después está este de aquí Que este de aquí Me gustó bastante También así para tema primaveral Tema veranico Y demás Es que siempre tiro Yo soy muy temática Y me gusta hacer trabajos Según la temática La temporada En la que estemos Y ahora toca verano Pues me gusta hacer Pellitos de verano Este de aquí me gustó mucho Y además que es así Como muy abstracto A veras que es muy chulo Diría que este también Es una novedad Que sacó A veras que mola mucho Y este es el último ¿Vale? El último Que también es de cumpleaños Eso y hi Son también Dos stencils combinados Para la formita Y luego para los detallitos La decoración Un sellito suelto Que es este de aquí Que ahora es que mola mucho Que esto no es de Vires De otro stand Pero ahora mismo No me acuerdo del stand Pero bueno Que es mola mucho Lo vi Y me gustó mucho Este león Este león osito Más cositas De más stands Este diría que es de Bellas y Creativas Aproveché para comprarme El borrador este Me dijo una amiga Que iba muy bien Este borrador Si no lo conocéis Sirve para eliminar Lo que serían Las gotitas de pegamento Que nos deja Por ejemplo Si se nos cae una gotita De pegamento En el proyecto Pues con este borrador Hacemos así Y se quita En principio No sé si esto resulta A mí una amiga mía Me dijo que sí que resultaba Y que funcionaba Pero bueno Habrá que probarlo Para ver si es verdad O no es verdad O a mí no me funciona O no lo sé utilizar Que también puede pasar En Bellas y Creativas También me compré Un rollito Este rollito de aquí ¿Vale? Que es de Bueno es un efecto Así tipo madera Que tiene una especie De texturita Bueno lo hacéis Ahora que podáis ver Me encanta la madera Así que había pensado Pues para utilizarlo Para algún mineal Álbum de verano Y demás Y bueno Me ha gustado Y para lo que costaba No era muy caro Esto había un stand ¿Vale? Que se llama Max Creative Que esto la verdad Es que me encantó Mucho Porque lo que me gusta Mucho en las ferias Es conocer material nuevo Herramientas nuevas Herramientas resolutivas Me gustó mucho Me gustó mucho este Porque es como una especie De remachito No sé si veis Aquí esta flor Es como una especie De remachito Que esto de aquí Que hace como Que lo une todo Es como una especie De como de grapa Pero en remache ¿Vale? Lo mismo que poner un Es como poner un brad Pero en este caso Pues el brad Pues no haría falta ¿Vale? Porque directamente Pones esto y demás Sirve tanto como Con goma eva Como papel y demás ¿Vale? Me encantó Porque para mí Era bastante resolutivo El hecho de Pues eso Va a poner esto aquí Viene con la máquina Que está aquí dentro Que ahora os la enseño Que viene como una especie De para meter aquí Las cosas Pues lo mismo ¿Vale? Y esta de aquí Que es los Son las Los digamos Los tipo Brads ¿Vale? Que es esto de aquí Que tiene Pues tiene como una especie De grapa Tiene como una Unos dientecitos Que esto se clava En el papel O la goma eva Y esto luego Al presionar aquí Como que se cierra ¿Vale? La verdad es que Me gustó bastante Me gustó bastante Así que lo voy a abrir Para enseñaroslo Si os fijáis Digamos que esto Se mete por aquí Se pone el remachito Y con esto Hace de pap Y se clava ¿Vale? La cosa va así De esta manera ¿Vale? El pack venía La maquinita Con los remachitos Que puedes escoger el color Mi hijo escogió El color turquesa Y yo pensé ¿Turquesa por qué? Así que yo después Me cogí también El dorado Porque seguramente Es el que más Voy a utilizar el dorado Pero bueno El turquesa La verdad es que Para hacer así como Toques turquesas Pues no queda nada mal ¿Vale? Pues eso Una remantita nueva Que ya la utilizaremos Pero al menos Se quedará guardada En su plastiquito Hasta que la utilicemos Si queréis Lo podemos ver En algún directo Últimas cositas Me regalaron Dos cositas Esto de aquí Me lo regaló Una chica Ya que participaba En los retos Que tengo De la estampa en color Pues me lo regaló Ya que bueno Dejo en comentar Que me gustaba un montón Como le había quedado La tarjetita y demás Así que me lo ha regalado Y esto de aquí Es un imán De Yervilandia Que me lo ha regalado Y también mi hijo Luego os enseñará Que es lo que le he regalado También Y ya por último Mis compritas Esto no es De Scrap Cray Decor Es de Harten Una tienda de manualidades Que yo flipé muchísimo Que no sé por qué No grabé nada De la tienda de manualidades Es que cuando voy Con mis hijos Como que me olvido De grabar Bueno a ver Es normal Estoy súper a full Pendientes de ello Y me olvido de grabar Yo os lo digo Así que bueno Esto es de Harten Que bueno Fuimos El primer día Fuimos aquí Antes de ir a la feria Y vimos unos subrayadores Con brilli brilli Después descubrimos Que estos brilli brillis Se quitan También mi hijo Quería una goma Eso es para mi hijo Así que esto Lo ponemos en su bloquecico Pero bueno Es una goma Con forma de lápiz Y esto a mi hijo le encantó Dije venga Va te la compro Y se la compré Pero este de aquí Son subrayadores Subrayadores Con brilli brilli Que ahora os voy a enseñar Como son Os lo acerco Porque así no se ve nada Pero mirad Mirad que maravilla Así así Uuuu Pues son subrayadores Con brilli brilli Y la verdad es que Mola mucho Sobre todo el azul Bueno todos estos Quizás este de aquí Tiene poco brilli brilli Pero el resto Tienen un montón Habían unos cuantos colores más Que estuviéramos Allí bastante rato Probándolos Y vimos que en algunos No tenían brilli brilli Pero bueno Esto básicamente Nos lo compramos todas Porque nos encantó Pero bueno Subrayadores Con brilli brilli Si os preguntáis La marca Es de Fabel Castell Y cada uno tiene su nombre Yo me pillé Este de aquí Que es el Shiny Silver El Shimmering Violet Glamorous Gold Magnificent Blue Y el último Pearl Rose Y ahora atentas Que vienen las compras De mi terremoto Ale Voy a enseñar Las compras de Madrid Eso Tenemos por aquí al peque A ver Con que empezamos Con esto Mira esto Madre mía Esto Me flipé Te flipas ¿Quién te lo regaló? No me lo regaló Nadie Si te lo regaló Te lo regaló Evire Mira Te llamamos una por una Todas maderitas Un montón de maderitas El primero El gato El segundo El gato Un petero Láctido El cuarto Un diplodocus El cinco Es otro dinosaurio El treserapto Es un t-rex El siete Es un gato Otro gato Es que me cogí De todos los gatos Un tren El nueve Otro gato Es que no te gustan los gatos ¿A qué no? No Me encantan Otro gato El once Rayo X No Son los latidos De un corazón Rayo X El doce Una medusa El trece Jack Skeleton This is Halloween This is Halloween 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 Aquí tenemos Un objetivo ¿Objetivo? Un reloj Una mascota Un perro Un chelchilla Un ordenador O una impresora Tiene el pinto De ser una cameo O una cameo ¿Qué decís? Otro objetivo Un caballito Objeto Otro objeto Un caballito Otra mascota Un perro Una cosa de mentira Un fregón Esto es un tren Pero no es de verdad este tren Son de verdad otros trenes Aquí está la Karen y yo Es que yo Es que la Karen Es que antes la Karen se quedaba quieta Como esto Y entonces yo le iba dando vueltas Lo que me recuerda a mi hermano Y ya está Aquí ya está toda mi madre Maderita Que son un montón Me pasa un poquito ¿Qué es esto Logan? Es una cinta de gatitos De gatitos ¿Verdad? Uy La primera tira La primera tira Que súper chuli Qué chula ¿Qué es esto Logan? Otra tira De gatitos Son pegatinas Solo hay cuatro Son pegatinas ¿Esto quién te lo regaló? La Elena La Elena La Elena Es que os regaló la Elena Una amiga De la mami Sí Aquí hay otro Qué bonito ¿Y con esto harás cosas? Sí Y aquí hay otro Madre mía Cuántos gatitos He leo yo aquí ¿Eh? Uf Hay más Hay más Hay más Hay más gatitos Es que soy fan De los gatos Sí Lo que más me gusta Es el tronji El tronji Este Este de aquí Es muy bonito A ver, espera Este es muy bonito El tronji Un lápiz Que no necesita punta Y no tiene que caerse nunca No Porque no hace falta Pues eso Que pinta solo Una muestra Mirad Muy largo Muy largo no Creo que tenemos Todo el vídeo Dejo Y sigue igual La punta ¿Y este quién te lo ha dado? Eh, mire Otra cosa que me han regalado Es un boli de Stitch ¿Y quién te lo ha regalado? No me lo sé cómo se llama La chica de la mar de washi tapes No sé cómo se llama La mar de mar de washi tapes La mar de washi tapes Me lo he regalado Es muy complicado Se me pone Que por eso no me acuerdo Mira ¿Qué tienes aquí? Uh, 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 uh Mira, enseña esos dos Tengo dos sellos pequeñitos ¿Qué es eso? ¿Quién te lo ha comprado? La mami Que se llama Aida Sí Pues eso Un buhito Ya que sé qué mono Y un zorrito viajero Pero esto lo dejaremos en mezclar Roma Que sí Sí Que se olvidará que es mío Que no Aquí hay un sellito ¿Uno solo? De flores Muchos sellos de flores Yo lo sé Que se le vio este Le encantó Aquí me regalaron Una bolsa Y aquí tenéis una muestra De un celo Que ahora Os lo explicaré ¿Dónde está el celo? Swash De washi A ver que se vea bien ¿De qué es? Pokémon ¿Verdad que sí? Que me lo regaló La Karen Y aquí tenéis Una prueba Bueno, sí Ahí mejor Se ve Aquí Qué chuli es Como no se ve De la otra parte Ya ¿Qué más? ¿Qué más? Pues un washi Ahora luego lo podrás ver bien Que estando así No lo podrías ver bien Espera No, no Te cortes No te cortes Un washi De gatitos Mira qué chuli Oh, qué bonito Mira, qué bonito ¿Te gusta el hogar? Sí Muy cuqui Este washi Suena un montón De gatos Un montón Jugando Quita la mano Jugando Qué bonito Y engancha un montón ¿Eh? Engancha, claro Porque son washi buenos Esos son de los buenos, hijo Me gusta Tener uno de los buenos ¿Esto? ¿Por qué no me lo pones ahí? Esto cuesta 4,20 Chicas 4,20 este washi ¿Qué es esto, Logan? Una goma Una goma Parece mejor dicho Un grafiz Pero es una goma Mira, borra más Mira Espera, espera Aquí, sí La cabeza No han visto nada Porque has puesto la cabeza Vale, borra muy bien ¿A que sí? Sí Pero hace falta Hacerlo muchas veces Claro A ver, déjala Es que siempre hay que pedir A ayudar A un adulto Sí Es una goma Que la vimos en Heart Que no Esto no es de la feria Esto es de Heart Venga, más cosas Me regalaron Otra cosa Sí, verdad Cuando mi mamá compró las pinturas Le regalaron esto Unos botones Así de unos renos ¿No? Sí, unos renitos O mejor dicho Una pegatina de unos renos No, son unas maderitas Que son como unos botones Puede ser que sean Botones o pegatinas Aquí tengo que enseñar por adentro A ver Es un libro de fotos Aún no he echado ninguna foto Pero Cha, 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 cha Es como magia Explica, explica ¿Quién te lo dio? Una amiga mía Una amiga tuya, cariño Sí Que me hice una amiga Se hizo una amiga en la feria Que mientras estaban comprando unas amigas Pues él Para entretenerlo Había una chica que estaba haciendo Como estaba haciendo este álbum Y entonces él Pues lo estaba mirando Y después ¿Tú qué escogiste del álbum, cariño? Escogí esto Las mariposas ¿Verdad? Y esto Y el sentimiento Y se lo dio Es una chica que hace talleres para pequeños También hace para grandes Y bueno El logo le cayó en gracia ¿Es que sí? Y le robaron las tijeras Le robaron las tijeras Le robaron el banco Muchas cosas Pobre A ver Nos quedan pocas cosas Pero sacamos todo ¡Uh! ¡Uh! Mira lo que hay allí Sí ¿Qué pasó en este céntimo? Que me lo encontré en el suelo Y no era de nadie Pero Pero sabe ser Eso Sí ¿Habéis visto cómo lo ha hecho? Son tickets Vale ¿Qué tenemos para aquí en la mesa? Que lo he tirado todo encima de la mesa Aquí ¿Qué es esto? Ah, sí ¿Esto qué es? Es una mariposa Esto fue un regalo también Un regalo que se lo dieron Porque mi niño es muy bonito Se lo dieron también ¡Hormiga! ¡Hormiga! ¿Qué hace una hormiga aquí? ¡Uh! ¿Qué hace una hormiga aquí? ¿Qué hace ser rica? Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto se le dio una chica Jervilandia ¿A que sí? Sí Y aquí esto ¿Quién te dio esto? Elena La Elena ¿Verdad? Una piruleta que también le regalaron Una chapa Una chapa que también le dieron La Elena La Elena te lo dio Me tenía mimado Todo el mundo te tenía mimadísimo Y lo último ¡Oh! Que esto Hay muchas cosas ¿Qué te compró esto? ¡Ah, mami! ¡Ah, mami! Pues mira, vamos a enseñarlo Vamos a enseñarlo Que van a flipar con tus compritas Que has escogido Un montón de washi tapes Que has escogido Esto es el amar de washi tape ¿Y puedo abrir esto para...? Ahora lo miramos Mira, primero los washi A ver, ¿qué washi has escogido en Logan? Unos de gatitos Mirad, mirad Mirad Uno de caritas de gatitos Súper mono ¿Qué es eso? Uno de gatitos en tacitas Sí, en tacitas Con corazoncitos Este le gustó muchísimo ¿Qué es eso, Logan? Otro de gatitos Pero en sushi Sushi Con salmón por encima En fin, una maravilla Con tortilla por encima Súper cookie ¿Qué es esto, Logan? Estos son gatitos estirándose Diferentes colores, ¿a que sí? Súper cookie Sí Algunos están durmiendo Sí Otro washi de gatos Madre mía ¿Será que no había washi si has cogido casi todos los de gatitos? Espérate Otro de gatos Más gatitos por aquí Ahora este ¿Este es de gatos? No, este es de Pokémon ¡Qué chuli, eh! ¿De quién son las evoluciones? Las evoluciones de Evie Te gusta, eh Y por último Esta cajita de aquí Que lleva tiempo queriendo abrirla ¿Que sí? Sí Venga, ábrela ¡Qué mono! Hola, ¿cuántas pegatinas hay, eh? ¿Cuántas vienen? Pues todas estas Oye, me dejarás alguna, ¿no? Espera que te has dejado una adentro Le dejarás alguna a la mamá, ¿no? ¿Vienen? Pues no lo sabemos cuántas vienen Porque esto no lo entendemos ¿A qué no? 46 piezas Venga, enseña una a una ¡Una! ¡Una, princesita! ¡Ay, mira! Estas están... ¡Ay, que están repes! Pues oye, ¿qué te parece si las repes se las queda la mamá Y las otras te las quedas tú? ¿Este cae más repes? Sí, yo creo que sí Habrán repes Habrán dos de cada ¿Hacemos eso? Sí Aquí haciendo negociaciones Vale, pues una para ti Y otra para mí Venga, más Las de aquí te las quedas tú Vale Tiene un montón de gatos Más gatitos El hogar La tercera Tenemos gatos con plantas Dos gatos con un novillo Dos gatos magos Y un gato con dos alitas Un gato jugando con un muñequito Dos gatos Normales Y corrientes Dos gatos Jugando Jugando A por un ratón Aquí un gato jugando con el novillo Aquí el que más gracia me hace El de un novillo que se ha enredado Otros dos gatos que me hacen mucha gracia Porque están jugando a básquet A básquet Una carita de gatitos Con dos corazoncitos Y un heladito ¿Por qué está esto? Ay, ay, ay Un gatito con una pelotita Hecha de un corazón Sigo, un ovillo Dos gatitos con una cajita Aquí un gatito haciéndose el pobre ¿Esto qué es? Aquí dos gatos normales y corrientes Aquí dos gatitos con un corazón Y un libro está leyendo Aquí dos gatos gordotes normales y corrientes Aquí dos gatos normales y corrientes Dos gatitos Y ya está Y ya está Uff Pues listo Ya lo tenemos todo Por cierto Y también mirad que tote bag más chula Que es de Vire Es súper bonito una tote bag Que voy a cambiar la que tengo ahora Por esta Porque me encanta Y también Aparte de la tote bag Además Con la tote bag también venía Este boli de aquí Que pone Evirescrap.com Pues bueno chicos y chicas Ya habéis visto las complitas Ya os habéis escuchado mi opinión Pues eso En fin de la feria Como resumen Príncipe final Me hubiera gustado más grabar Me hubiera gustado hacer Como hacía antes mis V-blogs Pero teniendo un niño Por ahí conmigo Pues es súper complicado De que también muchas veces Me decía que le cogiera Y bueno Yo tuve que coger muchas peces Tuve que hacer muchas pesas ese día Pero bueno No pasa nada Y me gustó la gracia Porque él vivió un poquito Lo que era el mundo scraper El mundo que me envolvía a mí Y todo ese mundo de scraperas Que me envolvía Que lo desconocía Y me di muchas gracias Porque él ahora quiere ser Scrapero Pues bueno chicos y chicas Espero que os haya gustado Este vídeo así En modo especial Que os he preparado Es que no quería alargar este No quería dejarlo muy para el final Para bueno Para que ya pues al menos La primera semana Después de la feria Pues que lo pudierais ver Y eso Así que si os ha gustado De darle a me gusta Si me quise dejar un comentario Que os ha parecido Pues ya sabéis por aquí abajo Y si no os habéis suscrito ya Y no os queréis perder estos vídeos Y muchos más En canal de Migu Pues os recomiendo Que os suscribáis Que es totalmente gratis Así que muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Será el martes Hasta pronto Adiós Chau 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 Chau